Saludos fanáticos, bienvenidos a una nueva edición de Time Out. Guaros de Lara comenzó sus entrenamientos en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Un total de 13 jugadores liderados por Rafael Guevara cumplieron con la primera práctica bajo las órdenes del estratega argentino Néstor Elche García, quien se refirió al equipo que tendrá a la figura de Gregorio Echenique y a las metas trazadas por toda la organización. Bueno, contento de estar acá y con las expectativas muy altas. Creo que ya después de un año de trabajo y de conocernos y con las nuevas incorporaciones, la llegada de Gregorio Echenique, que es importante para nosotros, para el futuro del equipo, el haber logrado el título de la Liga Nacional para la organización, muchísimas cosas que ayudan a empezar el trabajo ya de una manera más avanzada que hace un año atrás. Con la negociación de que venga Gregorio Echenique acá, porque es jugador de 2 metros 6, con competencia europea, que eso significa mucho, y con 24 años, es decir, un futuro increíble para el básquet de Venezuela y para la organización. Yo creo que él tiene que adaptarse a esta Liga, que todavía no la ha jugado, pero bueno, es muy fuerte, rebotea, define bien cerca del canasto, tiene buenas manos, es agresivo para defender, choca, tiene todo el hambre que tiene un jugador joven, entonces yo creo que para nosotros dentro de la estructura del equipo, la llegada de él también nos da la posibilidad de tener otro grande nacional, que es tan difícil conseguir porque no hay muchos grandes nacionales, y con todo un futuro por delante, la verdad que a nosotros nos ha motivado muchísimo la llegada de él. Uno de los puntos que buscamos es extender el trabajo del año pasado en la Liga Nacional, y que los jugadores tuvieran que trabajar lo que nosotros pensamos que tenían que mejorar, que ayudaran todos estos meses para que ellos sean mejores jugadores y le aporten más cosas al equipo. En el caso de Windy, una era esa, que él pudiera lograr un tiro exterior, para poder nosotros usarlo en la posición 4, y no tan abajo del aro a veces, y bueno, lo hizo y lo hizo bien. Es un placer trabajar con un dueño como Jorge Hernández, porque él es muy ambicioso y cada vez quiere más. Y así, en ese aspecto, él tiene una mentalidad muy parecida a los entrenadores, que siempre queremos algo más o no estamos conformes totalmente. Por eso, para mí es de un agrado increíble tener un dueño de equipo que cada vez quiera más. Y nosotros queremos hacer un equipo completo en todos lados, posiblemente siempre pensemos que necesitamos algo más, y de hecho, como buscamos la excelencia, porque todo parte de la cabeza, y Jorge es un dueño que piensa así, un dueño de equipo, un jefe que piensa así, entonces siempre que podamos mejorar el equipo, lo vamos a hacer, porque nosotros nos debemos a la gente, a la ciudad, a un montón de cosas, y queremos llegar lo más alto que se pueda. Heisler, Guillén y Windy Graterol estarán entrenando en las próximas horas. Guaros espera durante los próximos días la incorporación de varias de sus figuras, Devin Green llega el próximo 7 de enero, mientras que Yamario Moon y Gregory Echenique lo harán el 10. Osvaldo González se incorporará al equipo el 11 de enero. Hasta aquí la primera edición de la pretemporada 2015 de Time Out. Les habló Miguel Bastidas. Nos veremos en la cancha. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!